Estoy tan nerviosa que ni me oculto la lista. Gracias por ver el video. Vivamos con la naturaleza, el barrio nos paga en una pasión de dolor. Vivamos con la naturaleza, la tierra, hoy vamos a la gracia, hoy vamos a llegar el sol. Vivamos con la naturaleza, la tierra, hoy vamos a la gracia, hoy vamos a la gracia. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, vamos a venir y lamento que me haya contado un poquito, no que me olvide que estaba aquí y eso Ya, ya, ya Yo le doy la gracia por haber escuchado esta canción y se la escribimos con mucho amor para todos ustedes. Gracias. Yo le doy la gracia por venir, porque lo hicimos con mucho esfuerzo y con la gente nos confundamos mucho. Gracias. Gracias.